Con la nube Con la nube Muy feliz Me verás feliz Un claro signo De tus lágrimas Y esta vez en tiempo No olvidaré más Tantas miradas Eclipsadas Corazón temerario, hoy y los mañanos Siempre abatido por tu ingenuidad Y esta vez el tiempo no dirá más Tantas miradas y quizá más Oh, carne de cañón para tu lengua Cambias la piel, cambias la piel Están ya saladas, sabor en tu boca Y hoy amargo el vino, que desgordó la copa Y esta vez el tiempo no dirá más Tantas miradas y quizá más Oh, carne de cañón para tu lengua Cambias la piel, pruebo el mismo veneno Carte de cañón para tu lengua Cambias la piel, cambias la piel Me hable la piel, cambias la piel ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? No te voy a ir, no te voy a ir No te voy a ir, no te voy a ir No te voy a ir, no te voy a ir Él te habló, vestida de vos Cárdenas de cañón para tu lengua Cambias la piel, pruebo el mismo detenido Cárdenas de cañón para tu lengua Cambias la piel, pruebo el mismo detenido Cárdenas de cañón para tu lengua Cambias la piel, cambias la piel Cambias la piel, cambias la piel Cárdenas de cañón Cambias la piel, cambias la piel, cambias la piel Cambias la piel, cambias la piel, cambias la piel Cambias la piel, cambias la piel, cambias la piel Cambias la piel, cambias la piel, cambias la piel Cambias la piel, cambias la piel, cambias la piel Cambias la piel, cambias la piel, cambias la piel Cambias la piel, cambias la piel, cambias la piel